Continuamos aquí con el padre José Conrado y con el profesor Daniel Álvarez, profesor de Teología y Religiones de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor, ¿por qué en La Habana se produce, no sé si existe una respuesta vista desde afuera, esta reunión entre los líderes de dos iglesias que en el fondo eran la misma, ¿no? Inicialmente, ¿es La Habana un lugar verdaderamente neutral? Bueno, esa es la cosa, es un lugar neutral, Quirilo, ¿no? Él tiene grandes simpatías por el régimen, ha estado como tú mencionaste varias veces en Cuba, está buscando más posición, más favores en Cuba, se habla del monasterio de la Iglesia Ortodoxa rusa en Cuba, una iglesia catedral que se abrió en el 2008, que Quirilo, tengo entendido, estuvo presente, es decir, él quiere posicionarse porque no quiere quedarse atrás con la Iglesia Católica. Hay que entender una cosa, de cierta manera, hay cierta rivalidad entre ambas iglesias, porque la Iglesia Ortodoxa rusa siempre se ha visto despreciada, aun cuando Juan Pablo II trató, después de Vaticano II, trató de acercarse a la Iglesia Ortodoxa Oriental, a la Iglesia Ortodoxa Griega, no se acercó... ...el Papa, el Papa le dio la unción y todo. Es decir, el proceso viene de... lo que pasa es que... Sí, porque los periódicos están diciendo hoy que desde el 1050, ¿no? Desde el 1054, sí. Que eso es siglo XI, estamos con el XXI, son 10 siglos, aquello la cuenta. Sí, pero... Y en el 2002, si me permite, en el 2002, Juan Pablo II instituyó una estructura para darle apoyo a los católicos dentro de Rusia, y eso irritó enormemente a los ortodoxos rusos. Porque vieron que fue una entromisión en lo que se llama la judirección de la Iglesia Ortodoxa rusa, vieron como una especie de invasión, ¿no? Y en ese sentido ha habido siempre, ha habido una rencilla de 2002 para acá, entre ambos, y una sospecha muy grande. Y por último, el Papa siempre ha tratado, particularmente en el esfuerzo ecuménico, de atraer a las comuniones católicas alrededor de Roma. Y siempre los ortodoxos ven esas movidas del Papa como tratar de imponer su supremacía papal para las iglesias que se consideran apostólicas, y tan iguales como la Iglesia Apostólica de Roma. Así que hay ciertas rivalidades políticas detrás también de todos los ecéricos. No, y vienen desde antes, es decir, en el tiempo del comunismo, a la Iglesia Ortodoxa... Del comunismo ruso. Del comunismo ruso. O soviético. La Iglesia Ortodoxa, es decir, en la Unión Soviética, sí. La Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, se hizo cargo de los templos católicos. Prácticamente la Iglesia Católica fue disuelta en la Unión Soviética a favor de la Iglesia Ortodoxa. Lo mismo pasó en Romanía, en Bulgaria. Y la Iglesia, claro, ellos veían como más cercanos, el poder soviético veía como más cercano, lo mismo en estos países comunistas, a los ortodoxos que eran, digamos, de allí, y a la Iglesia la veían como más internacional y, por lo tanto, extranjera y... Y pro-occidental. Y pro-occidental. Ahí está la cosa, porque la Iglesia Ortodoxa rusa tuvo unos tiempos muy difíciles después de la Revolución de 1917. Pero, lógicamente, cuando la guerra del Estado, cuando Stalin está en guerra con los alemanes, entonces, ¿qué pasa? Visita a los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa rusa y los trae, y se acerca a ellos porque necesitaba el patriotismo del pueblo, el nacionalismo, y de entonces para acá, sucesivamente, la Iglesia Ortodoxa se ha convertido prácticamente, lo puedo decir, en una Iglesia oficialista, pro-gobierno. Tal es así que este Kirilo ha dicho que la lucha en Siria... Que sería Sirilo en español, ¿no? Sirilo en español. La lucha contra los extremistas musulmanes en Siria y la defensa de Bashar al-Assad es una guerra santa en defensa de los cristianos que viven en Siria. Así que este hombre está apoyando totalmente, abiertamente, la incursión de los rusos en Siria en este momento. Y eso me parece a mí que va a ser un tema de debate, de discusión entre el Papa y este patriarca. Porque la verdad es que están masacrando a los cristianos. Sí, sí, es un problema muy serio. Que apoyen a Bashar al-Assad, los cristianos que están apoyando a Bashar al-Assad. Bueno, pero están masacrando cristianos en Irak. Y no tiene nada que ver con Bashar al-Assad en esa zona. Están masacrando cristianos donde quiera que puedan. Ahí... Pero no deja de ser cierto lo que usted dice, ¿no? Hay un alineamiento con la política oficial de Moscú, ¿no? Es un tema que yo creo que todas las iglesias tienen al final, ¿no? Cómo lidiar entre la institución que son y las instituciones que se les imponen, ¿no? Cómo sobrevivir a ellas es la gran disyuntiva también, no sé si usted lo piensa igual, de la Iglesia Católica Cubana. Sí, yo creo que la Iglesia ha sorteado bastante y por bastante tiempo la dependencia. Es decir, la Iglesia ha conservado su autonomía en el funcionamiento interno, en el nombramiento de los obispos, en el nombramiento de los distintos, digamos, líderes de la Iglesia, sean sacerdotes, laicos, religiosos. Pero sin duda alguna es algo que hay que estar continuamente defendiendo, la libertad de la misma Iglesia. Es un ajedrez complicado en este sentido, ¿no? Y no es un espaldarazo al régimen que se produzca este encuentro ahí, le da una impresión. Es como las conversaciones de paz entre la guerrilla colombiana y el gobierno que se produzcan también en La Habana, da la impresión de que es tierra santa La Habana. Lo que eso te dice es algo, es simbólico que ocurra en La Habana. ¿Por qué? Porque Kirill o Sirilo tienen un acercamiento con el régimen cubano. Ya hemos hablado que es una iglesia, la Iglesia rusa es una iglesia oficialista. Y ellos no quieren, los rusos están muy sensibles a las apariencias y no demostrar ningún tipo de debilidad vis-à-vis la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, La Habana es un lugar ideal porque es un lugar totalmente neutral. Y si no es neutral, favorece más a la Iglesia rusa que a la Iglesia Católica Romana. Así que en un territorio totalmente donde están todos iguales. Y por eso me parece a mí que ese es el punto por qué escogieron La Habana para esa reunión. ¿Siguen usando los ortodoxos el calendario gregoriano? No sé, ahora tendría que revisar ese detalle. ¿Se sabe que hay el... Bueno, se cambió de hecho cuando la revolución de octubre, por eso hay una... ¿Qué? Que no es en octubre, en noviembre. Efectivamente. Como el descubrimiento de Cuba, ¿no? Es muy simpático, dice Manuel Moreno Fraginal, ese gran historiador ya fallecido cubano, que dice que ni siquiera la fecha del descubrimiento de Cuba es exacta. Porque como estaba el calendario gregoriano, en realidad no fue octubre, sino noviembre, cuando descubren Cuba y América en general. Y eso explica porque yo siempre decía, Colón salió en época de huracanes y no lo tomó. No, no, no. No lo encontró ninguno en el camino. No, es que estaba en noviembre. No sé si los ortodoxos siguen usando el calendario gregoriano, que era el Papa Gregorio, que bueno... No, el calendario juliano, disculpa. No, ellos... Nosotros usamos el gregoriano, ¿verdad? Ellos seguirían usando el juliano, el de Julio César. Hasta la revolución de octubre, sí. Después cambiaron. Ah, cambiaron después, ¿no? Claro, por eso es la diferencia del... De las fechas de conmemoración y todo eso. Sí, sí. Porque era tremendo. Ahora, no sé si en la liturgia mantendrán el otro, porque puede ser que hayan mantenido en la liturgia de la iglesia el juliano, pero oficialmente... Tenían el desfase que no habían encontrado los años bisiestos. Sí. Y entonces tuvieron que arreglarlo. La iglesia ortodoxa rusa en particular tiene una conciencia, ¿cómo puedo decirla? Mesiánica. Ellos se creen de que son los verdaderos representantes del cristianismo y que el pueblo eslavo está destinado por un cierto destino manifiesto, padre. Usted lo sabe. Sí, sí, sí. Perfectamente. Un destino manifiesto para salvar al mundo. Así que ellos tienen una misión, un destino elegido. Un pueblo elegido. Pero eso... Vamos a una pausa. Qué lástima que la conversación está tan interesante. Pero regresamos con ella enseguida.